El piquito es de mover y las plumas a acudir, la gorita a remover Las rodillas doblarás, los altitos tumbarás y vos El más joven se atará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar El piquito es de mover y las plumas a acudir, la gorita a remover Las caritas a bailar, cuando acabas de nacer, tu gorita a remover Para un pajarito ser, este baila de bailar, que a todo el mundo alegrar ¡Gracias! ¡Gracias!